Más información www.mesmerism.info 2 10 12 11 12 12 12 13 12 13 14 15 Gracias. El día de hoy nos encontramos en el Cuscado Cívico CUVH4 de la Ciudad de México porque detuvieron a nuestro compañero Hendrik Ortega mientras realizábamos una manifestación pacífica en las instalaciones del metro. ¿Cómo es posible que Claudia Sheinbaum quiera arreglar los problemas de mantenimiento de la red metiendo a la Guardia Nacional? El día de hoy nos encontramos en... Gracias.